Baila 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 Porque la vida mejora también Yo no me gustaba Y a ti me duele la de tu foto Y a ti me duele la de tu foto Y a ti me duele la de tu foto Y a ti me duele la de tu foto Se va, se va, no hay buen día Pero ya le voy a dejar tu recuerdo Se va, se va, se va De la que otra vez Y el pantyren, ¿qué pasó? Que la que otra vez Quédate más de las doce Quédate con toda la unidad Quédate con toda la unidad Oye, un abrazo Quédate con toda la unidad Y te amo Ahora el chico de negro Valle de guitarritas Sabrosos Sabrosos Romántico Sabrosos Contigo Escuchamos Valle a los gozamos Nuestra noche, mi querida de guitarras En Chico de negro Comenzamos Valle de chapados de la unidad Más allá para mí, compadre Ratón, Nacer del Señor, Marquín, Brandín Zamblano, ese es el Ratón y Alejandro, el Chico de Llega, haciendo las donaciones aboche, la teña del señor, oye. No sólo lo vemos. Alguien le compró puntada de este señal. Quiere que lo haya hecho. Vamos para el casino, no se van, no se van No se va, la vela tuve, que te venga No te venga la vuelta y te venga la vida A este meme, que te venga la temperatura Levantamos la cúpula para acá en la marcha y se viene a romper el campain así yo voy a probar a ti Para mi chiquita profa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!